Hay en el cielo un jardín, un jardín de rosas, venido a la desplendor, son las más hermosas, ellas flotaron de tu amor, y en tu pecho se alina, fue este tan hermoso para mí, en su corazón, María. Luz de fracas, ya de amor, es para llamar, madre mía. Luz de fracas, ya de amor, es para llamar, madre mía. Luz de fracas, ya de amor, es para llamar, madre mía. Ellas faltaron de ti, y en tu pecho se han ido mirando, pues es hermoso de ti, es tu corazón, María, pues es tu gracia de amor, es tu alma. Mística Rosa, flor de mi amor, Mística Rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María, Mística Rosa, flor de mi amor. Mística Rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María. Mística Rosa, flor de mi amor, Mística Rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María. Hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María.